Dodo catil Yeah, la rama de mierda Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo, estoy aquí con Xavi Ya, Xavi No me pegues como en el último vídeo El guife se moló Oh, hijo de puta No digas eso, que no me dejan Perdón, hijo de tu Que me dejan sin partners Hijo de ya Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un nuevo reto Que al menos en la comunidad española No lo he visto en Youtube, así que Xavi Creo que somos los primeros en hacerlo Somos vírgenes En eso Vamos a hacer el reto del estuche El estuche es esto de aquí Este es el que usaba el curso pasado también Así que está muy manchado Eso no es una tinta cualquiera Este es el segundo año que lo uso, creo Y esto es Tipex y un montón de rayajos Que hay por aquí del año pasado Lo que vamos a hacer es hacer igual que con la botella Pero con el estuche, vamos a hacer que el estuche caiga de pie Es un pene flácido, mira Que no puedes decir eso, que no cobro Es un ya flácido Hostia, un coche Esto es lo que tengo yo, vale Tengo como 3 subrayadores, 4 bolis, un Tipex y un lápiz de minas Mi borrador Si os gusta el vídeo dejad un like y haré una segunda parte Y también podéis hacer el mismo reto pero con otros objetos Que podéis dejarme vosotros en comentarios Cosas que queráis que lance ¿Puedo hacer el xavi flip? I am the law Oh dios mio la primera Uy pero si antes no ha salido la quinta Queje marico Nooo Nooo Vamos Que bicho A ver si te come Ojo que ya estaba eh Uy Uy No Imagínate que me llega a salir Vámonos Yeah Un ya en primera persona Así es como lo veo yo Hostia que yo la he quitado No se me hubo yo 2 2 3 2 ¿Qué va a salir? ¿Es que el doble? ¿Sí? ¿Que está grabado? Bueno, da igual, el doble me ha salido El triple ya es imposible, creo Vale, voy a intentar repetir el doble Ya que he visto que no se ha grabado bien del todo ¡Madre mía, carajo! El doble, chavales ¿Me pegas? Vale Esto es triple ya, estoy intentándolo de nuevo ¡Es triple! ¡Oh! ¡Yeah! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado ¿Algunas palabras? ¡Ya, luz! Está puesto oscuro Estamos en contraluz De esto, segunda parte no, por favor ¡Ha sido muy terrible! Una segunda parte y no más Si... Joder, explotación Si petáis los likes, haremos una segunda parte Pero no haremos más de segunda parte Porque esto es muy difícil Y demasiado flácido ¡Yeah! Si os ha gustado el vídeo, dejad un like Compartid el vídeo para que más gente lo conozca a este pequeño canal Y suscribíos si os ha gustado el contenido del canal ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué Believe! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!